Fue una mañana de gritos y reclamos en la caravana migrante, y es que cada vez que un vehículo se aproximaba, los hombres que viajan solos exigían prioridad para que abordaran primero las mujeres y los niños. Ellos son más vulnerables, no tienen la misma resistencia que uno de hombre, y bueno, pensamos que eso es lo correcto. En su tercer día de recorrido por México, los migrantes están encontrando más obstáculos que la vez anterior. Dicen que hay menos ayuda y pocos transportistas se detienen al levantarlos. Cansados, cansados, ya no aguantamos ya. Necesitamos ayuda, pues. Esta madrugada en Huixla, Chiapas, donde durmieron, se corrió el rumor que habría autobuses que los llevarían hasta Oaxaca, pero dicen que solo llegaron 12 y se llevaron a unos 800 y otros 1.200 aproximadamente se quedaron esperando. Pero nos engañaron porque no dormimos nada por estar esperando el transporte. O sea, les dijeron que iba a ir a transportación y no llegó. Ajá. Y ahora les toca caminar. Ahora, porque ya no hemos caminado con lo fresco de la mañana. La gran mayoría tuvo que caminar varias horas bajo los intensos rayos del sol antes de encontrar ayuda. En una de estas poblaciones a donde llegaron se encontraron con la buena noticia de que las autoridades municipales los están ayudando. Estaban coordinando transportación para llevarlos al siguiente municipio. Ellos mismos proporcionaban la transportación o paraban transportistas que estaban llegando para que los llevaran hasta el siguiente poblado. Aquí en el municipio de Escuinta le estamos dando atención médica, médica, hidratándoles agua y un poco más se puede transporte al siguiente municipio. Estamos muy agradecidos con ella. Estaba difícil venir caminando. Con el niño, ya como he sufrido. Voy a parar los carros. Los cerca de 800 migrantes que lograron viajar en autobuses ya llegaron a Oaxaca. El resto sigue avanzando como puede y quizás sea hasta mañana que intenten alcanzarlos. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univisión.